El caso de Luisa, pues no se dio objetivo. Imagínense que estuvo de joven, la cuestionaban. ¿Cuándo estábamos empezando? Organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, que era muy difícil. No tienes por ahí, que conste que no es propaganda. Todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan, yo doy mi opinión, si acaso los culpables son ustedes. Pero no tienes un video donde sale en el camión, ¿lo tienes? Bueno, ha hecho un extraordinario papel todo el tiempo como dirigente. Yo la invité a participar como secretaria del Trabajo, es representante de los jóvenes, y luego la invité a ser secretaria del Trabajo muy bien y secretaria de Gobernación muy bien. Pero, ¿quién va a decidir? Yo para entonces, a lo mejor ya no voy a estar aquí, cuando hagan la elección. Y todos tienen derecho, igual. ¿Y quién va a decidir? Pues la militancia, los ciudadanos. A ver, porque estaba jovencita, y no teníamos cómo hacer campaña. Polo. ¡MORENA! Necesita no más tu credencial de elector. Piensa en la patria recapacita y cuida tu voto libertador. La morena hermana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuade el resultado de la elección.